Perfecto, Andrés, ya estamos transmitiendo. Bien, ok, vamos a empezar, ya. Bien, buenos días a todos, ustedes. Vamos a empezar hoy día otra conferencia del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Les habla Carlos Aquino. No más, vamos a pedir que los que ingresen, obviamente, apaguen su micrófono, ya. Bien, entonces, decíamos que hoy, 1 de diciembre, inauguramos un ciclo más de conferencias sobre Asia. Este mes tenemos varias conferencias con personas muy interesantes. La primera es, obviamente, de Andrés Borges, que vamos a presentar ahorita. Pero les comento que el 4 de diciembre vamos a tener la conferencia del profesor Keichi Yamazaki, es el profesor de la Universidad Nacional de Yokohama. Va a hablar sobre la introducción al modelo de crecimiento de la economía japonesa. 4 de diciembre a las 8 de la mañana. El día 8 de diciembre, también a las 9 de la mañana, el profesor Nobuaki Hamaguchi, de la Universidad Kobe, donde yo estudié, va a hablar sobre relaciones China y Japón con Latinoamérica. Y el día 18 de diciembre, a las 9 de la mañana, la profesora Wu Yi, de la Universidad de Pekín, de China, va a hablar sobre relaciones China y Latinoamérica presente y futuro. Entonces, tenemos conferencias muy, muy interesantes. Bueno, en esta oportunidad, tenemos a Andrés Borges. Él nos va a hablar sobre explorando el modelo chino. Antes de darle pase a él, permítanme brevemente leer su... A ver, yo enseño... Sí. Bueno, brevemente, sí. Entonces, Andrés es doctor en Ciencias Políticas y Políticas Internacionales por la Universidad Fudan de China, una de las mejores universidades de ese país. Él ha hecho su maestría en Políticas Sociales y Públicas en la Universidad de París I en Francia. Él es licenciado en Ciencias de Administración, de la Escuela de Negocios de Montepelé, Francia, y es licenciado en Negocios Internacionales de la Universidad de Valparaíso. Él actualmente es investigador postdoctoral, jornada completa en la Universidad de Chile. Y él tiene como área de estudio Políticas Exteriores de China, Políticas Económicas con Parás de Asia Oriental, Teoría de Políticas Internacionales, y ha escrito varios artículos, revistas de Intexas. Solo leo las dos últimas, a ver, que he escrito un artículo en inglés sobre quiénes son los usos estratégicos de China en Sudamérica, en 2020, y otro en el 2019 sobre iniciativas estratégicas no tradicionales en las relaciones chino-chilenas, un caso de poder blando en China, en América del Sur, y ha contribuido también con varios capítulos en língua. Entonces, antes de dar paso, déjenme admitir a dos personas más que están entrando ahorita. Les recuerdo que nosotros estamos transmitiendo esta presentación también en la página de Facebook del Centro de Estudios Asiáticos, y les ruego que por favor apaguen sus micas. Bien, tenemos muchas personas, hay mucho interés, como ven, y tenemos muchos más en Facebook que también lo pueden seguir. Bien, Andrés, eso sería todo, adelante. Muchas gracias, profesor Carlos Aquino. También agradezco al profesor Juan Zamudio por la invitación, por el espacio. Y efectivamente, el día de hoy voy a tratar de compartir un ejercicio exploratorio, puesto que no logro avanzar más allá de un ejercicio exploratorio descriptivo, en torno al modelo de desarrollo chino. La fuente de información, bueno, es literatura secundaria, pero también he tenido la posibilidad de contrastar con el hecho de que pude vivir por más de cuatro años en China, en particular en Shanghai. Pero claro, al estar allá, también logré visitar grandes ciudades, zonas de interior, y también visitar los países del Est Asiático, como Japón, Corea, y en base a eso uno también puede establecer algún grado de inferencia inductiva en torno a esa experiencia. Solo una precisión, una alegría personal, que pasé hace un par de meses a profesor asistente. Hizo un concurso público en la universidad, logré ya de pasar del postdoctoral al ejercicio de ser profesor. Así que bueno, sin más, les voy a... Creo que ya se logran ver el PPT, ¿cierto? ¿Pueden confirmar? Sí, 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 estamos bien, te presentes. Entonces, parto con una... Más que con una argumentación concreta, con una pregunta y unas eventuales respuestas en torno a esta lógica de por qué cada vez más se observa a China. ¿Por qué no solamente los países que eventualmente compiten con China dentro de algún ámbito, principalmente económico, sino que también desde otras latitudes, desde otras aproximaciones, también se ha puesto mayor atención a este actor que se encuentra también tan lejano con respecto a nuestra región? Entonces, en primer lugar, para abordar, y que en base a eso vamos a entrar al tema principal de esta sesión, que es el modelo de desarrollo chino, tiene que ver con un régimen, con un país que ha tenido intensas transformaciones radicales en muy poco tiempo. Estamos hablando de que el Partido Comunista Chino, cuando ingresa al poder, a finales de los 49, asume un proceso complejo de reformas, de transformaciones, y que esas transformaciones no necesariamente todas han sido, de alguna forma, lineales, sino que han ido cambiando ciertas direccionalidades. Entonces, se resalta eso, el poco tiempo que han sido, se han ido desarrollando estas transformaciones, 70 años, y que todas hayan sido por el mismo régimen. Uno no está acostumbrado a pensar que por un mismo sistema de gobernanza uno podría transitar en conceptos y en aproximaciones que, por lo general, uno esperaría un grado de continuidad al respecto. Luego también llama la atención China por su envergadura. Todos tenemos claro que es el país más populoso del mundo, que se ha convertido gradualmente en uno de los países con mayor producto interno bruto. Imagínense los 90, alrededor de 300 dólares, y ya este año está en varias ciudades, pero en promedio cercano a los 10.000 dólares. Luego también en estos indicadores macroeconómicos se ha ido posicionando como la segunda economía mundial, y que también ha llamado la atención que ha ido sacando también en esta lógica de poco tiempo, los últimos 40 años sobre todo, más de 700 millones de la pobreza y de este tema pobreza. También se llama la atención China, y sobre todo en los últimos años, que es un país que está en una transición, y que su modelo de desarrollo es singular, que va tomando distancia de lo que más o menos estamos acostumbrados desde el occidente, asumiendo que América Latina también está dentro de esos paradigmas, y de esa macroregión. En el sentido que, por ejemplo, cuando hablamos de desarrollo en China, hemos ido viendo una serie de transformaciones, y en particular lo que más llama la atención hoy en día es cómo se ha ido posicionando como una potencia innovadora, siendo que al mismo tiempo tiene vigente un sistema autocrático de gobernanza. La literatura al respecto plantea que no hay una correlación positiva entre autocracia y generar innovaciones. Bueno, salvo algunos periodos de entreguerra, pero en términos como ya de esta lógica de innovaciones en ámbitos de mercado, de desarrollo de productos con valor agregado para la sociedad civil, en ese sentido no hay tanta evidencia al respecto. Por último, también señalar que se pone atención, se mira de reojo, puesto que es un modelo que es bastante particular, algunos elementos de manera matizada que podrían servir como experiencias para también países que están en una situación de desarrollo similar a China, como en nuestra región, también hay casos que se ha puesto atención al modelo chino desde, por ejemplo, África. Todos esos elementos obviamente son discutibles, opinables, y que al final de la sesión podemos también dejarlos como un punto inicial de debate. Para la sesión de hoy, y un poco analizar esta pregunta que dejé abierta desde el comienzo, vamos a abordarla con tres apartados. Primero, una breve, bueno voy a tratar de ser breve, historia del desarrollo del modelo principalmente económico de la China comunista de estos 70 años que les mencioné al comienzo de la sesión. Luego ya vamos a entrar en los pilares del desarrollo chino. Hay una serie de literatura que ya soporta cierta direccionalidad, de los mismos profesores donde yo me tocó estudiar, como el profesor Wei Wei, el profesor Song, el profesor Wang, que trabaja la idea de caracterizar este modelo de desarrollo chino. Y por último, revisar de manera bien sintética, principalmente para ver si eso puede ser también una búsqueda de abrir un debate, ver algunos desafíos de largo plazo en torno a la aproximación de China. No sé si necesariamente podemos llamar al modelo chino, pero al menos uno busca una caracterización, ir viendo cómo van apuntando sus políticas, las direccionalidades, y cómo también hay algún grado de continuidad y también de ruptura con respecto a los periodos previos. Ya entrando a la historia del desarrollo chino, no sé si les molesta un segundo que voy a tomar el tiempo para que así me controlo un poco mal los timings. Lo primero que hay que señalar es que no existe un consenso en torno a la literatura en cuántos periodos separar la historia del desarrollo de la China comunista, pero al menos sí hay un reconocimiento que hay tres grandes etapas, las cuales están conectadas con los liderazgos supremos, y eso permite facilitar esta lógica de organizar, este planteamiento que les planteaba en el sentido de un intervalo de aprendizaje en base a continuidad, pero también a través de rupturas y transformaciones más radicales. En ese sentido, vamos para que sea más simple el ejercicio a dividir la historia del desarrollo económico o del modelo de desarrollo chino en tres grandes periodos, el primero, el del liderazgo supremo de Mao Zedong, luego de Deng Xiaoping, y también la continuidad parcial que tuvo con dos gobiernos tecnócratas, Huichintao y Xi Jinping, y ya finalmente abordamos como el último gran periodo el liderazgo de Xi Jinping, del actual presidente chino, que gradualmente se ha ido planteando también como una lógica de liderazgo supremo similar a lo que pasó con Mao y con Deng en la década de los 50, 70, y luego de afinar los 70 hasta principios de los 90. Cuando hablamos de Mao de manera muy sintética, en honor al tiempo, hay que resaltar que los primeros planteamientos de una lógica de desarrollo iban enfocadas a adaptar el modelo soviético, el modelo marxista-letinista, que ya tenía unos avances, que tenía una trayectoria, sobre todo en la Europa central, en parte también de Euroasia, y que estaba diciendo, después que se fue configurando un marco de guerra fría. Entonces, en ese sentido, se podría decir que la China de Mao se caracterizaba por la lógica de los planes quinquenales, esta lógica soviética de ir planificando cada cinco años, diez años, quince años, dependiendo del plan en concreto, diferentes áreas de desarrollo ligadas en esa época, sobre todo al desarrollo industrial, desarrollo agrícola, y también algunas reformas en torno a la reconfiguración del campo-ciudad, de algunas lógicas de grandes ciudades y también ciudades interiores, en la búsqueda de reiniciar, por eso de alguna forma, los estatus sociales, las estructuras sociales que habían sido bastante activas, vigentes significativas en los periodos previos a la llegada del Partido Comunista. Hay que considerar que, antes de la llegada del Partido Comunista, había periodos de entreguerras con respecto a las guerras mundiales, también guerra civil entre el ejército de la República, de Yankachek, con esta lógica de primera aproximación soviética para China, que luego después gradualmente ya se convirtió simplemente en la República Popular China. También hay que considerar que a principios del siglo XX también hay que plantear que se cae el último imperio chino, imperio chino, y eso también reconfigura esta lógica semi-feudal que estaba dentro de la gobernanza a lo largo de este gran territorio. Imagínense que China es un país más populoso, pero también uno de los países con mayor territorio. También se resalta en este periodo de manera muy sintética que Mao Zedong empieza gradualmente a tomar distancia del modelo de desarrollo soviético y uno lo puede ya ver en la mediada de los 50 cuando lanza la teoría del gran salto adelante, donde se posiciona desde una manera más distante, desde algún eje soviético y plantea algún ejercicio más propio de revolución industrial. Y que eso luego deriva, ya mismo también los colegas chinos ya son bastante críticos al respecto, deriva en varias decisiones que han sido altamente cuestionadas, procesos de hambruna, hay que considerar que el experimento de Mao buscaba al mismo tiempo establecer una revolución agrícola y también una revolución industrial. Y muchas veces mandaba a los mismos trabajadores hacer las dos revoluciones al mismo tiempo. Durante la mañana trabajaban los obreros fundiendo carbón o algún fierro y las tardes los mandaban a la agricultura. Entonces claramente eso era insostenible y luego también hay procesos que confluyen también en términos del régimen como validación, como búsqueda de uniformarse, como esta lógica de un nuevo gobierno que va entrando al poder. y eso también, esa combinación genera un impacto en el modelo de desarrollo y el desarrollo de estas políticas que buscaba instaurar Mao. Terminando ya en esta época, también precisar que luego gradualmente Mao se va acercando hacia Occidente y plantea tomar algunas pistas, algunas ideas de economías capitalistas, sobre todo ya en la época de los 70 y eso hace que se vayan reconfigurando también algunas políticas con respecto a esa época. Sin ir más lejos, ahí empezaban las primeras aperturas o diálogos con Estados Unidos, con China buscar reingresar a las Naciones Unidas y también interactuar con la región, focalizándose con Asia y dialogar gradualmente con Asia, con este grupo de países del sudeste asiático, también con algunos países cercanos al centro de Asia. Luego, siguiendo esta lógica de una pequeña historia del desarrollo de China, ya nos situamos en el segundo liderazgo supremo y los posteriores gobiernos tecnócratas desde 79 ya hasta la llegada de Xi Jinping en 2012 y acá se puede resaltar un proceso ya más intensivo de reformas y estas reformas también iban direccionadas al igual que Mao en diferentes áreas agrícola, económica. La gran diferencia es que aquí se empieza a implementar un realismo político por sobre alguna aproximación o adaptar modelos principalmente occidentales que en el caso de Mao eran los modelos soviéticos que venían del centro de Europa y también de esta lógica intermedia entre Europa y Asia. Entonces, en ese sentido hay que resaltar una lógica más pragmática de parte de este nuevo liderazgo de Ben Chao Pín y donde él pone en énfasis que China tiene que observar su realidad y en base a eso ir implementando instrumentalizando diferentes orientaciones que vayan más allá de algún clivaje ideológico propiamente tal. ¿Qué cosas se pueden resaltar dentro de este video? Porque esto ya aquí podemos ver claramente que existen muchos más elementos ligados ya a lo que se conoce como dentro de las definiciones más convencionales más dominantes con respecto a la idea de modelo de desarrollo de política de desarrollo propiamente tal. Y aquí se puede se puede resaltar que en una primera fase Ben Chao Pín plantea una política de puertas abiertas con una serie de políticas y articuladas con estas reformas que les mencionaba anteriormente en la búsqueda de poder aprender desde el exterior captar la atención del exterior y esa atención obviamente se traduzca en la llegada de capitales extranjeros de conocimiento extranjero y en ese sentido este nuevo liderazgo de manera mucho más pragmática un pragmatismo moderado tampoco digamos que funcionaba con un relativismo extremo pero sí efectivamente había más concesiones desde el ámbito ideológico y en ese sentido eso se traduce en políticas concretas como les mencionaba para atraer principalmente a los extranjeros. En primer lugar se planteó una lógica de descentralización China divide el gobierno chino el gobierno de Xi Jinping divide prácticamente el territorio en dos grandes partes para hacerlo bien sintético la de ejercicio por un lado las zonas costeras que funcionan con un nivel de flexibilización de descentralización alta donde se establecen zonas económicas especiales marcos iniciales bien proactivos en torno a parámetros similares a lo que hoy día hablaríamos del libre comercio zonas francas donde se empiezan a transar los productos con diversas divisas se establece un sistema de reservas para que se pueda agilizar el comercio internacional también hay que considerar que en ese momento que a pesar de que todavía Hong Kong era parte administrativamente hablando del Reino Unido ya China lo configura como un buen puente financiero para ir estableciendo esta lógica de dialogar entre el sistema financiero chino con el sistema financiero internacional también hay que considerar que en este periodo inicial de políticas de puertas abiertas con esta lógica de captar inversión China va configurando una serie de políticas que aumentan sus probabilidades de atractividad por decirlo de alguna forma y que en ese sentido persuade al capitalismo occidental al capitalismo que ya estaba planteando una lógica más liberal en torno de que transiten de manera más flexible más dinámica los capitales los recursos materiales los productos se internacionalizaran esta lógica de la globalización en términos de mercados y también obviamente el tránsito de personas y en ese sentido China y el liderazgo de Xi Jinping fue bien receptivo de esta idea y trató de proponer algunos elementos que puedan mejorar como les mencionaba anteriormente esta atractividad en términos concretos se resaltan por ejemplo esta lógica del John Bench Policy esta idea de hacer empresas en conjunto con empresas internacionales en conjunto con empresas chinas donde había ciertos acuerdos explícitos y no tan explícitos en torno a por ejemplo que las empresas extranjeras que se instalaban en China en esa época durante los primeros cinco años traspasaran el conocimiento a su contraparte china para que en base a eso se pudiera desarrollar la industria doméstica también a cambio de eso China reinvertía parte de los recursos que ingresaban en base a esta lógica de inversión extranjera en infraestructura en puertos en conectividad en flexibilizaciones también en términos burocráticos de comercio etcétera entonces eso hacía que fuera bastante atractivo y pensándolo en la época serían como estas lógicas bien avanzadas en términos de encadenamientos productivos de sistemas logísticos complejos de reducción de burocracias etcétera etcétera entonces también hay que considerar que en esa época las políticas medioambientales de parte de China eran bastante laxas eso también permitía a capitales occidentales un poco eludir estas políticas que venían emergentemente ya desarrollándose en términos medioambientales desde su destino o países de origen me refiero sobre todo desde Europa pero también desde por ejemplo Estados Unidos y Canadá entonces ese tipo de políticas fueron bastante persuasivas y permitieron que más allá de las discrepancias ideológicas de las clavajes ideológicos el capitalismo occidental se instalara y en base a China generara estas plataformas logísticas complejas y posicionara en esta época a China como la gran fábrica del mundo claro en ese sentido China no se quedó solamente en esta lógica de políticas puertas abiertas y ya al final del periodo de Xi Jinping un poco deja la ruta preestablecida para que los liderazgos tecnócritas como Kuxin Tao o Xi Jinping fueran estableciendo un grado de continuidad en torno continuidad y como menciona el intervalo continuidad y un proceso de apertura que fueran de una forma ya no solamente recepcionando las dinámicas del comercio de la economía mundial sino que también salir a tener sus primeras interacciones ya desde una perspectiva china con respecto al contexto internacional y eso se conoce en la literatura como las políticas de ir hacia afuera ya a finales del 80 principios de los 90 China ya había recepcionado una buena cantidad de reservas extranjeras de divisas de hecho se calcula que ya a mediados de los 90 había al menos 3 billones de reservas extranjeras y que eso también se conecta luego con algunas interpretaciones en torno a la crisis acérdica del 97 que se relaciona con el hecho de que China todavía no tenía una apertura tan fuerte pero recibía mucha interacción del comercio exterior eso generaba eventuales desequilibrios entonces dentro de esa dinámica China reacciona y comienza a interactuar ya de manera directa obviamente ya venía gradualmente acercándose a los organismos internacionales adaptándose tratando de imitar los procesos aprendiendo desde Occidente no solamente en términos de eventuales transferencias tecnológicas sino que también desde los procesos desde la normalización del comercio desde la institucionalización de los procesos de las organizaciones entonces dentro de esas dinámicas China sale por un lado a comprar recursos estratégicos para mantener esa escala de desarrollo que ya venía gradualmente avizorándose desde los 80 entonces sale a comprar recursos naturales principalmente a los países del sur global América Latina África también sale a comprar algunas empresas estratégicas que tenían un alto grado de tecnologías que eran útiles para seguir desarrollando su propia industria en el mercado internacional también un poco entiende que ya esa primera fase de Denshaopin donde había esta lógica de los John Venture de esta lógica de empresas conjuntas donde había una búsqueda de hacer intercambios entre factores por decirlo de alguna forma ya no iba a ser tan factible y entiende que ahora si es que quería conseguir estas dinámicas de aprendizaje era necesario también ir al mercado internacional y ahí por ejemplo se resalta la compra o adquisiciones de empresas como la Volvo en Suecia que obviamente genera un salto sustancial en torno a tener acceso a patrones productivos complejos en términos de automotriz en general camiones etcétera pero también obviamente adquiere partes por ejemplo de empresas estratégicas como IBM estratégica en términos tecnológicos obviamente ese acercamiento le permite entender toda una lógica corporativa de una empresa internacional y así bueno no vamos a ir a la casuística pero hay una serie de casos que uno puede luego bajar y ir analizando y cómo se coinciden con esta política de ir hacia afuera que cosas más resaltar que gradualmente China también entiende que si se quiere insertar en el contexto internacional tiene que también adaptarse a ciertas políticas en torno a darle más espacio a los privados para que eventualmente estemos hablando de un ejercicio más de economías de mercado economías libres y en ese sentido empieza a restringir los subsidios sobre todo a las exportaciones que habían estado marcados en los periodos previos y en ese sentido empieza ya a dar mayor espacio para que las empresas vayan probando testeando su comportamiento en el contexto internacional muchas fracasaron algunas se tuvieron que fusionar otras tuvieron que desaparecer también hay que considerar que dentro de esta lógica de adaptación en esta época China empieza a configurar nuevas instituciones financieras más adaptadas del lenguaje de internacionalización de las finanzas internacionales y por ejemplo crea el banco exportación importación Exim muy similar a los modelos occidentales al respecto que ya habían creado ese tipo de instituciones previamente a las décadas anteriores y eso también dinamiza las inversiones desde la lógica estatal hacia esta empresa híbrida esta empresa pública privada también hay que considerar que China empieza a hablar como lo mencionaba este lenguaje más occidental crea seguros en vez de subvenciones y va estableciendo espacio para creaciones desde la lógica principalmente el capital privado obviamente se mantienen ciertas empresas estratégicas China entiende el gobierno de Chaopin entiende que hay ciertos sectores que efectivamente el estado no es tan productivo no es tan dinámico y que tampoco es tan crítico que se haga cargo esos procesos y los va liberalizando pero otros espacios los sigue manteniendo con un control de hecho crea un consorcio de empresas estatales que más o menos hoy en día son 100 empresas han habido periodos que han habido 300 empresas y hay periodos que han bajado inclusive desde las 100 pero más o menos rondea del 97 a 100 empresas y que son el núcleo industrial de China probablemente luego ya terminando este proceso breve proceso de historia del desarrollo de la China comunista de la República Popular está el periodo que estamos viviendo hoy en día que se conecta con esta lógica del nuevo liderazgo de Xi Jinping del 2013 que gradualmente se va posicionando como un liderazgo que se proyecta al menos ir más allá del periodo de los 10 años que era un poco la pauta que había más o menos dejado institucionalizada el liderazgo previo de Xi Jinping esta lógica de ir generando un sistema mucho más tecnócrata generar periodos de 10 años y luego elegir que el partido elija una nueva autoría eso ya hoy en día está relativamente resuelto que no va a pasar probablemente con esta última reforma que hubo en el 2018 se deja abierta la puerta para una continuidad también del liderazgo de Xi Jinping ¿qué se puede resaltar en este último periodo? la narrativa se modifica ya no necesariamente habla de abrir las puertas tampoco de salir a esta lógica de ensayo de error a comprar empresas que puedan tener algún ejercicio estratégico o también comprar recursos naturales que le permitan a China mantener una escalada de crecimiento sino que también se plantea una lógica ya un poco más asertiva en el sentido de que plantean una lógica de un sueño el sueño chino que es muy similar dentro de la narrativa guardando las proporciones que consideran que son regímenes muy diferentes al sueño americano que se hablaba sobre la narrativa en los 70 en los 80 en el sentido que plantea una lógica de acercarse a pesar de que oficialmente el gobierno chino no habla de modelo pero gradualmente uno podría estar estableciendo inferencias con respecto a su comportamiento de plantear una dinámica una aproximación de una lógica de capitalismo de Estado a la China o con características chinas y en ese sentido los ejes principales están en transformar su modelo económico y a dejar de ser la fábrica de productos baratos del mundo hacia un país que pueda competir con el desarrollo tecnológico productos de alta calidad elementos más sofisticados estar liderando industrias complejas que plantearían los paradigmas desde el largo plazo de los próximos 30 a 50 años con información de las tecnologías de la información temas de aerospaciales tecnologías de trenes rápidos nuevos materiales etcétera etcétera entonces para ir resumiendo esta última parte señalar que que el gobierno chino ya se plantea una lógica más asertiva donde China busca ir a competir ya esta vez no ir a adquirir asegurar su crecimiento en torno asegurar rutas para tener recursos naturales sino que también ir a proponer alternativas con instituciones con como ejemplo con una bajada de bancos internacionales con un modelo de redes de un gran paraguas que configure narrativas de cooperación como la Ruta de la Seda y también como les mencionaba con esta lógica de ir a competir en industrias telefónicas en algunas maquinarias en productos que antes principalmente se desarrollaban para su propio mercado interno y que gradualmente eso ya entró en una dinámica con marcas internacionales bueno hemos escuchado ustedes imagino que en Perú hay una serie de marcas chinas que ya están funcionando Lenovo por ejemplo etcétera 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 por último señalar que esto también se configura al mismo tiempo con una lógica de traspasar su modelo económico hacia una lógica de producir productos sofisticados pero también asumiendo que las clases medias se están fortaleciendo están creciendo tienen mayor poder y transformando su modelo hacia una economía de consumo similar a lo de un país intermedio que está dentro de una fase de desarrollo precoz en ese sentido se podría ir viendo cómo la industria de servicios están cada vez más activas dentro de esta lógica ya entrando de lleno en el modelo de desarrollo me gustaría resaltar algunos elementos que diferentes autores en el sentido que no existe un consenso y estos son los seis pilares del modelo pero sí si uno va recopilando diferentes autores al menos en esa lógica tanto autores chinos como autores también asiáticos y también occidentales un poco cuando van caracterizando el desarrollo las políticas de desarrollo chinas van más o menos direccionando con estos factores más allá de estos elementos que hemos visto continuidad de ruptura dentro de esta lógica de los últimos 40, 50 años poniendo más o menos como desde en Chaopina hacia adelante puesto que antes el modelo de desarrollo chino tuvo una configuración bastante compleja y que eso derivó luego en que se fueran eliminando grandes partes de esa área y lo único que se mantuvo fueron prácticamente los planes quinquenales que hasta el día de hoy lo observamos como una forma de configurar también sus políticas de desarrollo ahora voy a proceder a ir de manera muy breve con el tiempo y dejar espacio para la discusión en torno a estos seis grandes pilares el primer pilar que se resalta en la literatura tiene que ver con esta lógica del sincretismo económico el sincretismo es un concepto que busca explicar cómo de una otra forma primero parte viene desde la religión luego se conecta con la cultura y también con la política y también hoy en día se podría hablar de una conexión económica en el sentido de que hay una aproximación y esto uno lo puede extraer desde elementos civilizatorios sino desde su cultura que históricamente al menos desde su narrativa ellos plantean que ellos van integrando mutando combinando ejerciendo una lógica de bola de nieve de diferentes aproximaciones no necesariamente van expluyendo las hipótesis por decirlo de alguna forma una vez que se refutan sino que van interactuando concluyendo con algunos elementos que uno podría decir que ya están obsoletos por ejemplo con esta lógica de los planquiquenales que todavía siguen vigentes y que inclusive algunos países miran de reojo y plantean que no es tan malo eventualmente plantear algunos elementos de su política de desarrollo en el largo plazo más allá de una lógica de mercado entonces en ese sentido la lógica del sintetismo económico tiene que ver con una lógica de combinación más que ir eliminando hipótesis que ya van quedando relativamente obsoletas y en esa lógica de combinación al final uno no sabe efectivamente cuál es la gran inclinación en términos de un modelo tradicional o convencional y eso es una de las razones de por qué los modelos occidentales cuando se intentan analizar con esos paradigmas el modelo chino no logra tener un resultado adecuado en ese elemento teórico no logra ese modelo clásico calzar como uno sí lo podría hacer calzar con otros casos inclusive en Asia por ejemplo es mucho más fácil en ese sentido caracterizar el modelo japonés a pesar que tiene algún grado de similitud que el modelo chino por eso aquí no es experto en ese tema y podrá un poco profundizar ese elemento bueno y qué se resalta con esta lógica sincrética que China malla de la etiqueta que quiere aceptar en un momento determinado en la práctica es un modelo híbrido con una planificación mixta donde hay un grado de participación del Estado dentro de alguna configuración pero está efectivo y por otro lado también hay espacio para el ámbito privado y que pueda interactuar y que puedan interactuar entre privados con ciertas reglas con ciertas aproximaciones dentro de esas dinámicas de propiedad privada también hay que considerar que dentro de esta lógica sincrética tiene esa doble aproximación por un lado dejar algunos elementos algunos sectores dentro de una dinámica de libre mercado y por otro lado proteger ciertas industrias resguardar ciertos sectores con una justificación en torno a elementos de direccionalidad principalmente geopolítica geostratégica en torno a algunas industrias que para ellos son relevantes y por ende prefieren que los elementos económicos comerciales no mitiguen esas áreas y que estén dentro de algún grado de control estatal eso al menos es una inferencia más allá de los matices que uno pueda luego ir revisando en alguna literatura en particular el segundo elemento que resalta con respecto a esta lógica del modelo de desarrollo chino tiene que ver con un ejercicio de una orientación constante hacia reformas en el sentido pragmático que el gobierno chino y ellos mismos también lo plantean autores chinos plantean dentro de la distinción de por qué el modelo soviético colapsó y el modelo chino no en parte porque ellos tienen una capacidad de reformar su propia economía basada en esta lógica de ir observando la realidad por eso Ben Chao Pín plantea esta lógica no importa si el gato es negro o blanco lo importante es que cace ratones en el sentido de que si hay instrumentos que puedan tener orientaciones más pro mercado pro capitalismo occidental que en teoría iban en contra de los principios soviéticos que seguía su liderazgo previo excepto de Mao él plantea que si eso permite que el país crezca y que se pueda superar la pobreza why not por qué no por cuapa como diría en el sentido de por qué habría que evitarlo entonces una de las características que uno va a ir observando sobre todo en estos procesos quinquenales estos procesos de planificación de 5 o 10 años es que cada proceso incorpora algún grado de reforma y esas reformas han ido traspasándose modelos de desarrollo desde la copia desde esta lógica es en la fábrica del mundo donde funcionaba principalmente la imitación hace gradualmente ir proponiendo sus propias tecnologías en alguna área se podría decir que efectivamente China está a la vanguardia en otras todavía sigue estando mucho más inferior que los países desarrollados y en otras está en un escenario intermedio en ese sentido también hay que resaltar que dentro de este modelo de desarrollo uno de los actores que ha tenido un rol protagónico y que tiene que ver con esta lógica estatal esta lógica de política industrial que desde occidente sobre todo después de los ochentas se fue tomando distancia a este lenguaje más allá de que hay países que efectivamente de manera subyapuesta no oficialmente igual la incorporen o sea tampoco vamos a ser tan ingenios de decir que en occidente los países no tienen políticas industriales puede ser que no estén en el papel pero si uno cuando ve los viajes presidenciales de algunos países y ve que desde esos viajes presidenciales viajan una serie de empresas empresarios algunos representantes de alguna industria en particular eso de otra forma también es parte de una lógica de promoción de sus exportaciones o de algún grado de política industrial entonces en ese sentido el caso de China en particular se podría resaltar el rol que han tenido los bancos del desarrollo primero los bancos domésticos como el banco del desarrollo chino el banco Eximbank este banco de exportación de importaciones pero previamente ya en los 70 estaba configurado el banco o sea el final de los 70 el principio de los 80 el banco de la agricultura que también iban configurando la financiación los créditos para ir fortaleciendo algunas áreas que dentro de una configuración de largo plazo luego robustecen industrias que permiten competir finalmente hoy en día esta lógica de los bancos del desarrollo tiene una derivada donde China se ha planteado desde su propia iniciativa generar una institución internacional o al menos una institución China que tiene el venue o la participación de diferentes actores a nivel internacional que es el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura donde ya existen más de 80 miembros en su planilla hay socios fundadores que son de orígenes de países desarrollados como Alemania Inglaterra Francia también dentro de su propia región participan bueno India sin ir más lejos luego también en la Oceanía países como Australia los países que se excluyeron desde la apertura fueron Japón en el caso de Asia de las potencias regionales y en el caso de la potencia global en el caso de Estados Unidos pero a lo que voy en el sentido es que esta institución se plantea como una lógica de entregar créditos a tasas de intereses o con algunas ventanillas pensadas en el largo plazo y en la organización de infraestructura y conectividad que eran los elementos que habían financiado previamente internamente los bancos del desarrollo chino sin más lejos estos bancos del desarrollo chino también en un tiempo antes que se creara esta institución internacional tenía una alta participación todavía la tienen pero gradualmente uno espera que esta institución el banco de inversión en infraestructura el mismo banco RICS vayan haciendo una superposición y por ende vayan restándose estos bancos más de bajada doméstica en el sentido que en nuestra región también han estado partícipes invirtiendo en el desarrollo el cuarto elemento que resaltaría dentro de esta lógica de pilares del modelo chino de desarrollo chino está esta lógica de la competencia entre los gobiernos regionales uno pensaría que desde la distancia China funciona bastante homogénea en términos de políticas de desarrollo políticas industriales a lo largo del territorio no obstante más allá luego de que hay diferentes áreas diferentes sectores que eso es lo que vamos a ver a continuación también hay modelos de desarrollo que compiten y que no son necesariamente dentro de una lógica unizona una lógica homogénea en el sentido más concreto me gustaría resaltar el modelo de Guangdong versus el modelo de Chongqing que son dos elementos que han funcionado de manera paralela los últimos 40 años a pesar de que nosotros en Occidente en América Latina hemos puesto mucho más atención al modelo Guangdong puesto que de otra forma se acerca más a esta promesa liberal que viene desde el liberalismo institucional desde los 60 70 en adelante en el sentido de que Guangdong incorpora esta lógica de ciudades costeras tal cual como lo hicieron en la segunda y tercera revoluciones industriales en algunas ciudades europeas también en el caso de Norteamérica y de Oceanía y en esas zonas costeras se establece en esta lógica de zonas industriales con conectividad con infraestructura con un cierto margen de maniobra más flexible en torno a elementos financieros laborales la implementación de espacios donde se hablan diferentes idiomas etcétera etcétera entonces el modelo Guangdong que está en las zonas costeras ya más o menos conocido la literatura lo tiene bien bien abordado y que explica en gran parte esta lógica de la apertura que les mencioné anteriormente pero también de donde han venido las grandes exportaciones las grandes empresas chinas que se están posicionando como nuevas transnacionales por decirlo de alguna forma pero luego en paralelo China durante los últimos 40 años tiene otro modelo que ha ido compitiendo que ha ido interactuando y que tiene también otros resguardos por decirlo de alguna otra forma y que se conoce como el modelo Chongqing que está al interior de China y que ahí principalmente se ha ido focalizando el sector de las empresas estatales esta lógica más industrializada aquí funciona con un desarrollo planificado con esta lógica del plan de largo plazo los bancos del desarrollo han estado mucho más activos que en las zonas de las zonas costeras que los bancos de inversión o a lo más el banco de exportación y importación son los que han tenido mucho más prevalencia también ahí las políticas habitacionales de migraciones internas han estado mucho más basadas en esta lógica de la planificación estatal en cambio en las zonas costeras hay un grado de movilidad un poco más relativa hay mobiliarias y mobiliarias privadas estos lenguajes que les mencionaba anteriormente y este modelo de Chongqing se caracteriza por ser un bastión industrializado industrial con parámetros muy por decirlo de alguna forma de una lógica soviética 2.0 y que hasta el día de hoy están y compiten y uno puede ir viendo por ejemplo indicadores de cómo poder inferir esta lógica competencial por ejemplo los liderazgos los candidatos considerar que China es un sistema autocrático con un partido único que gobierna y que funciona con una lógica de expresión espejo partido o estado y que muchas autoridades del partido al mismo tiempo son autoridades del estado o del gobierno y que también la misma lógica funciona en cada una de las regiones y por ende algunas autoridades que tienen alguna performance algún desarrollo exitoso dentro de alguna región luego son promocionados al gobierno central y trabajan en algún departamento ya de Beijing desde algún proceso de decisión más política estratégica entonces en ese sentido uno puede ir viendo por ejemplo la lógica por ejemplo del liderazgo de Wang Yang en Guangdong versus el liderazgo de Bochilai en Chongqing y uno puede ir después haciendo el rastreo proceso de su trayectoria y las personas y las personas que trabajaban en los equipos de estos liderazgos y como eso de otra forma también se articula dentro de las dinámicas de gobernanza pero claro esto no es una sesión una charla sobre el sistema político chino así que creo que no es la pena desviarse demasiado al respecto pero es un elemento que hay que considerar dentro de esta lógica del modelo de desarrollo chino en quinto lugar señalar que que China muy precozmente también obviamente imitando desde lo que habían hecho los países occidentales ha ido estableciendo cordones industriales cláusulas industriales encadenamientos productivos logísticos y que eso ha permitido que se generen espacios complejos donde se van dinamizando estos elementos de comercio donde está el sector privado sector público donde interactúan orientaciones más del mercado orientaciones más estratégicas hay relaciones de competición pero también de cooperación también hay un ejercicio complementario suplementario también hay espacios donde en el ejercicio de largo plazo se van generando situaciones donde se pueden entre comillas innovar o establecer procesos de esos ámbitos donde hay triangulaciones entre el mundo académico el mundo empresarial y el mundo político el mundo de la planificación etcétera 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 sin ir más lejos si uno organiza el mapa productivo de China puede ir distinguiendo como lo ven en esas fotografías entre zonas donde se establecen industrias de automotrices zonas de industrias químicas otras zonas industrias por ejemplo de automoción de elementos tecnológicos luego también zonas de muebles zonas de electrodomésticos y así uno va a ir configurando el mapa industrial chino el mapa que de nuestra forma se conecta con su modelo de desarrollo sin ir más lejos una de las razones de por qué los técnicos plantean que es tan difícil el desacople en el corto plazo es que China de nuestra forma generó un sistema interdependiente complejo no solamente internamente a nivel doméstico sino con los países vecinos tiene cordones industriales o claustroindustriales o encadenamientos productivos con Corea del Sur con Japón con el sureste asiático inclusive con India con el sur de Asia con Bangladesh sobre todo en temas textiles y luego con la conexión en el Pacífico también comparte procesos productivos con esta lógica de los productos intermedio con potencias occidentales con Estados Unidos con Australia ¿cierto? y eso hace que eventualmente reconvertir todos esos procesos demanden de tiempo y costos obviamente puesto que China en ese sentido logró ser competitiva considerar que como les mencionaba en un comienzo ha invertido sistemáticamente en infraestructura y eso sería el sexto punto en conectividad y esa inversión ya está vigente ya está activa y tener que pensarla en el largo plazo para hacer una lógica del desacople puede derivar al menos una década entonces eso es un elemento a considerar dentro de estos procesos que estamos viviendo hoy en día bueno eventualmente uno conectando con el último punto que es el tema de la infraestructura y conectividad uno puede ir viendo que ya esto deviene ¿cierto? desde un proceso de largo plazo donde China logró en muy poco tiempo también a través de estos procesos de transferencia tecnológica a través de estos procesos de limitación pero también a través de inversión intensiva en su modelo en su educación pública también en financiar becas para que sus profesionales fueran a estudiar al extranjero que aprendieran lógicas procesos productivos lógicas de organización del exterior que generaran embajadores al respecto en ese sentido y todos esos procesos conectados con la financiación de infraestructura y conectividad le han permitido a China en estos momentos ya estar dentro de una dinámica más compleja como les mencionaba entonces aquí hay que resaltar que China en estos momentos es el país que tiene mayor kilometraje en términos de trines rápidos se encuentra conectando las diferentes islas con puentes que permitan movilizar carga y también la conectividad luego también varios de sus procesos ya están digitalizados y que están fusionando con estándares de la Organización Mundial de Comercio etcétera luego obviamente eso hay siempre matices que uno puede ir viendo con mayor detalle ya para ir finalizando esta sesión me gustaría abordar tres elementos que son desafíos para este entre comillas modelo de desarrollo chino pero al menos sus políticas de desarrollo desarrollo económico desarrollo industrial sobre todo no hemos abordado demasiado la variable desarrollo social puesto que se aleja un poco más de mi expertise pero uno puede hacer inferencia en torno a cómo esto se conecta luego con por ejemplo estas políticas de financiar la educación y que esté más articulada dentro de estas políticas de desarrollo sin ir más lejos China tiene al menos tres políticas concretas que conectan la educación superior con este modelo de desarrollo el proyecto puede ser que tenga algunas imprecisiones no tenía preparado este elemento pero para complementar lo que he mencionado hasta el momento por ejemplo la política del 911 la política 274 pues es que me equivoqué los números pido disculpas y la política del C9 que no hay otra cosa que configurar una serie de universidades a lo largo del territorio con algunos estándares mínimos y plantearlas como eje para esta lógica de desarrollar el modelo educativo chino hacia una búsqueda de innovación en el largo plazo C9 por ejemplo se refiere a las nueve universidades más complejas chinas que van a entrar en una lógica de internacionalización de competitividad y que quieren estar liderando también los rankings internacionales en ámbitos de publicación de generación de patentes etcétera 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 dentro de eso están las universidades como en Shanghai de Fugan de la Universidad del Transporte la Universidad de Yautón en Beijing está la Universidad de Beijing la Universidad de Chinhua luego en el interior hay universidades tecnológicas de Xinjiang etcétera pero luego después tiene esta política la 274 puede ser que me dio exactamente el número puede ser 275 o 284 y la verdad que tendría que ir a la web para checar ese dato y que también tiene la misma configuración pero ya con universidades más regionales y que también buscan que vayan adaptando estándares internacionales en torno a modelo educativo modelo productivo etcétera 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 y luego el tercer grupo de universidades ya son más provinciales y que de buena forma funcionarían con lógicas más llegadas a la realidad local pero que también busca eventualmente profundizar sus niveles de generar estándares internacionales para poder ser más competitivos en la industria y en los servicios que también se están planteando posicionar hay que considerar que China tiene más de 1500 universidades entre universidades y institutos profesionales estamos hablando de una envergadura bien amplia bueno y ya para finalizar me gustaría compartir tres desafíos de esta lógica de desarrollo chino y que están a la par o que están interactuadas dentro de una lógica de nuevas transiciones China se encuentra gradualmente como les mencionaba pasando una política de exportadores de productos baratos hace una lógica de consumo también desde un modelo productivo de más de economía acechada de una forma contaminante hace un modelo más de innovación y también se conecta con una lógica de una sociedad sin clase hace una sociedad más estratificada en el sentido que ya se están observando clases sociales como la que se media y que eso de otra forma va teniendo patrones de consumo patrones de interacciones diferentes que es lo que estaban acostumbrados y ahí uno puede ir viendo por ejemplo esto ya más de la casuística desde mi experiencia en China que esa clase media tiene muchos más puntos en común de lo que a veces uno piensa con Occidente sus patrones de consumo su forma de trabajar ellos ya están mucho más conectados con una lógica de jornadas laborales cercana a lo que estamos acostumbrados nosotros la lógica de consumo está conectada también a ir incorporando servicios el turismo salir a conocer el mundo aprender otro idioma estudiar en extranjero comer también parte de la dieta occidental combinar su salud oriental con planes de salud similares los que tenemos nosotros uno podría ir viendo que esa clase media va a presionar cambios también dentro de la configuración en varios ámbitos en términos de los desafíos como les mencioné anteriormente me quedaría con tres el primero que encuentro que es crítico las presiones ambientales China tiene una una alta participación como como una economía contaminante no solamente de su país sino del mundo prácticamente un tercio de la de las emisiones de contaminantes se vienen desde China y eso hace que China tenga que decidir si va a seguir buscando una zona intermedia donde tiene la financiación de alguna industria contaminante y al mismo tiempo va gradualmente incorporando otras industrias que puedan ser eventualmente más verdes o va a agilizar más esos procesos de economías verdes y ya definitivamente ir dejando esta lógica de contaminantes dentro de su industria hay acciones concretas que han ido desplegando dentro de una lógica de ir incorporando los objetivos del acuerdo de París de la COP han ido poniendo más atención de ir reconfigurando sus excesos de capacidades hacia una lógica de cierre o de reconfiguración en términos industriales con el exterior luego también es importante señalar como desafíos dentro de este modelo de desarrollo entre comillas modelo de desarrollo chino tiene que ver con la etapa de los ingresos medios que al igual que varios países en América Latina que llevamos incorporamos esta narrativa décadas aproximándonos una lógica de desarrollo uno de los grandes desafíos para aproximarse al desarrollo es cómo poder hacer un mercado laboral una sociedad competitiva en términos de herramientas de performance de desarrollo de la producción y que eso esté a la par de generar mayor valor agregado y que por ende eventualmente recibir mejores retornos dentro de estos procesos productivos si es que no sucede eso eventualmente la manobra va a encarecer y no va a estar correlacionada con esta lógica de valor agregado y eso podría poner en amenaza en largo plazo esta lógica que pretende China de ser un país sofisticado en términos tecnológicos también a nivel interno de servicios y que pueda estar a la vanguardia en algunos ámbitos este es un elemento no menor hay que también considerar que China se plantea como una potencia o quiere plantearse como una potencia tecnológica siendo que es una autocracia yo pongo en tensión ese elemento no hay suficiente evidencia que nos plantee que un país con estas condiciones logra ser una potencia innovadora asumiendo que la innovación está conectada con el libre mercado de las ideas esta lógica de que transiten las ideas sin una una restricción por ejemplo a través de una política industrial encasillada con algunas variables ideológicas por último señalar que es un desafío no menor para régimen chino tiene que ver con cómo va a manejar el aumento más marcado de tensiones internacionales China tiene una serie de tensiones principalmente con limítrofes de un de los países está en la pole position por decirlo de alguna forma en el mundo con mayores tensiones en términos de limítrofes terrestres terrestres y marítimas al menos tiene siete tensiones o discrepancias territoriales que todavía no logra negociar y cerrar dentro de ese proceso no obstante además ya de esos elementos que quizás han estado relativamente constantes en la última década recientemente ha sido cuestionada y ya han puesto más atención los países sobre todo desarrollados en torno a sus políticas industriales en torno a la comercialización de su tecnología la lógica de si China va a ser un exportador de tecnología pero también se plantea como un exportador de estándares internacionales todos esos elementos tienen una configuración geopolítica geostratégica pero también de competencia en términos industriales de tecnologías que invalirán la venta de tecnología en el largo plazo y eso también en términos de retrospectiva también genera atención en que China tiene que verse constantemente apuntada a demandas de mayor transparencia en términos de propiedad intelectual en términos de dumping y también en términos de derechos humanos de las minorías y que eso también ha estado parte de la discusión de la narrativa en el sentido de que varios países ya no quieren mitigar ciertos elementos comerciales económicos sin considerar este tipo de variables entonces para China en el largo plazo al menos la próxima década se observan una serie de desafíos que se fijan son bastante complejos son bastante dinámicos son diferentes direccionalidades hay desafíos medioambientales desafíos internos en términos a sus transformaciones internas no solamente industriales sino que también de su propia población y luego también dentro de sus relaciones internacionales de su forma de cómo va a interactuar con el resto del mundo y eso de una otra forma va a generar hay toda una serie de preguntas que el mundo no solamente China va a estar atenta y va a querer ver cómo se están resolviendo solamente para cerrar no sé si le interesa este tipo de preguntas pero me gustaría abrir la discusión si es que hay tiempo también disculpen si me pasé demasiado en torno a la lógica de cuáles según ustedes piensen que son las grandes diferencias entre el modelo chino entre comillas modelo con lo que estamos más acostumbrados desde occidente y si ustedes piensan que eventualmente matizando obviamente guardando las proporciones asumiendo los diferentes tipos de modelos ¿cierto? también de diferentes modelos políticos si hay algunos elementos que desde el modelo chino oriental del este asiático se puedan considerar en nuestra región porque también menciono el Asia oriental o el este de Asia que hay teorías que plantean por ejemplo la teoría del vuelo de los cisnes que plantean que China varias de sus políticas que fue implementando gradualmente también la miró de reojo en su momento que luego gradualmente la fue hay algún grado de influencia en ese sentido con lo que hizo Japón a principios del siglo 19 y que luego gradualmente fue incorporando Corea del Sur a mediados del siglo o sea del siglo 20 hasta finales de los 80 en el sentido de ir partiendo desde una política híbrida con una protección con promociones con sustitución de importaciones hacia gradualmente ir desplegándose hacia una industria más sofisticada dejando algunas industrias que no puedan ser competitivas y no nos generen valor agregado o generen situaciones complejas en términos de contaminación etcétera bueno con eso termino y gracias por la atención disculpa profesor ah disculpe si decía si gracias Andrés disculpa decía que muy interesante tu disertación tenemos varios comentarios preguntas pero antes de eso quería hacer dos o tres comentarios sobre tu presentación bueno si pues este tema del modelo de desarrollo chino es un tema abierto en debate y y tú lo has resumido más o menos cuáles serían esas características pero como tú también lo dijiste siempre se dice que el modelo de desarrollo chino también tiene en parte de un llamado modelo de desarrollo asiático que principal o el que inició todo esto fue Japón cuando en 1868 empezó este proceso de restauración Meiji y ese modelo de desarrollo asiático es claro intervención del Estado en la economía claro obviamente China es mucho más fuerte en la intervención del Estado de la economía que Japón y Corea porque China pues viene de un país de un sistema socialista que hasta ahora en términos políticos es comunista lo otro es el uso de la inversión extranjera aunque claro aquí hay mucha diferencia porque Japón y Corea han usado relativamente poca inversión extranjera comparada con la China China ha usado mucha inversión extranjera aunque China pues muy inteligentemente prácticamente obligó a las empresas a que se alíen con el Estado y de paso los chinos también aprenderon de eso la otra es un modelo orientado a las exportaciones en producción para el sector externo por lo menos al comienzo en China eso lo hizo claramente con la apertura al exterior las reformas económicas con el hacer zonas francas donde la producción era destinada íntegramente al exterior es otro tema de una meritocracia un Estado fuerte una tecnocracia y eso también tiene sus aunque Japón se supone que fue el primero que por lo menos la clase samurai se convirtió en la clase tecnócrata a partir de 1878 pero este tema de la meritocracia tiene como tú sabes mucho desde el siglo 2-3 de Cristo con implantación de los exámenes de Confucio para que solo los que más saben lleguen al Estado y los otros temas del modelo de desarrollo asiático es el gasto de infraestructura física que ha hecho posible que se muevan los productos las personas que hagan posible el desarrollo económico el éxito es la educación eso es también bastante obvio en países especialmente como Japón y Corea pero también en China que tienen que importar materias primas e industrializar esto darlo valor agregado y eso se ve en las famosas pruebas PISA donde prácticamente del 1 al 10 la mayoría de los países que destacan en ciencias en matemáticas y lecturas son justamente los países asiáticos entonces esto sería este modelo de desarrollo asiático perdón pero con China con una diferencia abismal que China hay un estado fuerte hay un partido además las dimensiones por ejemplo mucho se comenta el crecimiento excepcional de China tiene sus antecedentes en el desarrollo extraordinario de Japón en los años 50 de Singapur o de Corea el mismo Taiwán diferencia es que China pues tiene 10 veces más habitantes por ejemplo que Japón entonces puede sostener un periodo de crecimiento mucho más alto pero también es interesante cuando uno lo ve por ejemplo que uno de los primeros países prácticamente el primer país que visita o los únicos países que visita Deng Xiaoping cuando prácticamente emprende sus procesos de reformas económicas en octubre del 78 se va a Japón y se va a Singapur prácticamente y ahí aprende mucho hay un video de Deng Xiaoping viajando en 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 el tren bala y pregunta Deng Xiaoping a los japoneses que la acompañan a cuántos kilómetros corre este tren 200 kilómetros y dice increíble el China el tren más rápido corre a 60 kilómetros o cuando visita las fábricas de acero de Nippon Steel que era la más avanzada del mundo o cuando visita la fábrica de Toyota que hacía 10 veces perdón 30 veces más alto que en China entonces toda esa tecnología dicho ese paso fue trasladado a China de parte japonesa o cuando va a Singapur también o sea el modelo económico digamos en cierta forma con variantes por supuesto lo toma Japón y el modelo político de control del Estado de control de la sociedad mejor dicho lo toma de Singapur entonces eso por un lado este famoso por el desarrollo asiático pero obviamente con particularidad porque ningún país es igual que el otro el otro tema me pareció muy interesante que tú pongas menciones y es cierto en China hay una competencia entre regiones por quien destaca mejor y es así yo siempre le explico a mis estudiantes por qué China tiene esa meritocracia por qué los que gobiernan más o menos lo hacen bien aparte que son muy pragmáticos los planes quinquenales no es que yo digo que en 5 años la economía va a crecer 10% esto no se van evaluando cada año si falla o no falla si falla por qué es porque justamente los que dirigen el estado chino son personas que tienen experiencia de gobierno tú sabes que muchos problemas en Latinoamérica es que y mucho peso con el Perú también que cada 5 años es una lotería no sabemos quién nos va a gobernar a veces hay tipos aventureros que nunca han tenido ningún cargo nunca han ejercido nada y puede ser presidente pero en China no pues en China tenemos en China el que es presidente premier ministro tiene toda una carrera él ha sido probablemente empezó como secretario del partido comunista de su distrito empezó como alcalde distrito después pasó a otro nivel provincia gobernador y allí tiene experiencia de gobierno cuando cuando sube a red y cómo y cómo se destaca uno sobre otro obviamente qué ha hecho en su provincia quién ha hecho más por eso tú sabes muy bien que en China hay una competencia entre las provincias quién construye el edificio más alto quién construye el puente más largo quién atrae más inversión extranjera y te comento que es muy interesante este tema de la provincia y no lo mencionaste supongo que porque no tenías tiempo cómo terminó Bo Xilai de Chongqing terminó acusado de corrupción está en la cárcel y bueno Wang Yang ahorita es uno de los siete miembros del comité permanente del Voltiburo el que gobierna China bueno Bo Xilai terminó preso por el sistema de corrupción que iba aunque como tú también sabes él cayó pues en esta campaña de corrupción que implementó Xi Jinping y algunos dicen que fue una forma de deshacerse uno de sus enemigos políticos pero bueno es interesante este tema y es cierto cómo las provincias compiten para poder destacarse porque saben que de ahí depende su ascenso hasta el top hasta irse a Beijing al comité permanente del Voltiburo y quién sabe convertirse en los próximos líderes del país y el otro tema que también me pareció interesante sí pues los desafíos que ofrena China son varios en este tema de la famosa trampa de los ingresos medios ¿no? cómo será China capaz de convertirse en otro Japón pasar de 10 mil dólares a 20 mil 30 mil 40 mil dólares y claro ahí el tema es la innovación ¿no? yo creo que yo por lo menos soy bastante optimista uno por ejemplo mira y tú también obviamente estoy seguro que sabes muy bien Shenzhen ¿no? Shenzhen el 79 80 cuando abrió 79 porque cumplió 40 años el año pasado como zona franca ¿qué es lo que producía Shenzhen? que ensamblaba nada ¿no? ensamblaba televisores computadoras así bicicletas todo venía de afuera pero ahora Shenzhen ya no hace eso Shenzhen es el Silicon Valley de China ¿verdad? entonces yo creo que China ahora el tema es extender todo eso al país eso es un tema inmenso ese modelo de Shenzhen replicar en todo China ¿no? y en eso tú sabes pues que los chinos por lo menos en su plan quinquenal han estado haciendo eso uno de los temas también tú lo comentaste tratar de que China pase de ser una economía basada en la producción y las exportaciones aún en consumo e innovación depender menos del mercado externo tú sabes que el famoso catorceavo plan quinquenal que va a iniciar el próximo año 2021-2026 tiene como unos ejes esta palabrita que nos han dejado los chinos de esta famosa circulación dual depender no solo del mercado externo se complementa al mercado interno al mercado externo entonces ese es el ese es el el tema bueno parece que el chino lo están logrando ¿no? por ejemplo el año 2016 las exportaciones representaban casi 36% del producto interno china el año pasado fue casi 18% cada vez china depende menos mercado interno y especialmente en esta coyuntura le conviene ¿no? porque sabe que los mercados internacionales comenzando con Estados Unidos que está cerrando su mercado tenemos una época de crecimiento bajo de la economía mundial entonces trata de depender menos del mercado externo aunque por supuesto siempre teniendo o fortaleciendo su presencia en Asia ¿no? y la reciente firma que hizo hace el 15 de noviembre de este famoso RCP o que son las siglas en inglés del acuerdo regional integral es una forma de de China pues de tratar de no depender menos por lo menos del mercado occidental y si fortalecer sus relaciones con Asia ¿no? sí muy interesante Andrés y bueno más bien voy a hacerte algunas preguntas que hay muchas que están ahí ya a ver empezamos tú también lo puedes leer de hecho se pasó entonces empezamos con algunas cosas tienes varias a ver primero empezamos Juan Diego dice ¿cómo se puede diseñar un sueño latino? ¿es posible tener una narrativa en conjunto tomando la referencia de China? adelante Andrés profesor vamos una por una ¿cierto? ¿tu micrófono profesor? vale sí entonces comienzo a sí por favor tú también lo puedes leer Andrés sí por favor la primera entonces ¿cómo se puede diseñar un sueño latino ¿cierto? Juan Diego creo que es la primera bueno interesante la pregunta bueno no sé si soy la persona adecuada para responder la pregunta no soy experto en política latinoamericana uno habla de la experiencia de porque uno desde acá desde esa lógica más casuística uno ve complejo el escenario actual pensar una configuración latinoamericana creo que está más fragmentado de lo que tuvimos en las décadas anteriores tampoco hay un hay un ideal que esté al menos como generando cierto algún fenómeno de masas o algún fenómeno donde podamos pensar en una configuración común entonces en ese sentido es poco factible quizá si algunas configuraciones internacionales podrían en base a eso generar alguna externalidad y en base a eso dar algún espacio bien precoz y bien limitado de interacción latinoamericana por ejemplo eventualmente pensando que India va a desarrollarse en las próximas décadas asumiendo que la estrategia por ejemplo Indo-Pacífico se traspase de una estrategia marítima hacia una narrativa ya mucho más de cooperación de competitividad y se involucraría que India juegue un rol más crítico y por ende va a industrializarse y si empieza esa espiral de situaciones uno pensaría que va a necesitar recursos naturales tal cual como lo necesitó China en las décadas anteriores y obviamente China va a seguir creciendo entonces también va a seguir necesitándolo el sur este asiático también se plantea como un eje de desarrollo eso podría rebotar no es lo óptimo pero bueno dado que no estamos configurados como Asia así está configurada más allá de sus diferencias más allá de sus tensiones son pragmáticos para configurar en esos ámbitos comerciales económicos como no estamos ni siquiera configurados en esos ámbitos uno podría pensar que ese rebote podría eventualmente establecer una oportunidad en el sentido que nuestra región es una región donde provee materias primas críticas para un país que eventualmente quiera ser desarrollado y si hay liderazgos adecuados liderazgos críticos que eventualmente que puedan tener una perspectiva de corto mediano largo plazo podrían configurar algo quizá dentro de una región quizá no tanto una región pero no sé si se da en latino pero por ejemplo la alianza al pacífico ahí hay cuatro países que tienen hartos elementos en comunes pero también tienen algunas diferenciaciones dentro de esa combinación esa articulación podrían eventualmente generar estrategia y no hablar de un sueño alianza al pacífico en esas cosas pero sigue un poco haciendo la alusión de la pregunta del profesor Samudio eventualmente yo lo que esperaría es que asumiendo que en las próximas décadas Asia va a demandar recursos que necesitamos podría ser una muy buena oportunidad de establecer planes más complejos para no solamente enviar los recursos naturales de la manera que lo está enviando hasta el día de hoy que son enviar rocas y las prudas en algunas cajas en unos contáneos sino que tratar de eventualmente negociar replantear generar asociaciones asociaciones estratégicas y encadenamientos productivos para desde esa perspectiva generar algún valor agregado y dentro de eso eventualmente en el largo plazo también eso que involucre desarrollo tecnología innovación conocimiento eso eso es lo único que podría aproximarme sin ser experto en nuestra región guardando esa proporción gracias Andrés tienes varias preguntas voy a leer de dos en dos para ver si se las va contestando ya bueno a ver la siguiente de Jorge Enrique es un poco larga pero a ver dice gracias por darnos un recorrido histórico de la política china desearía comentar ah bueno es un comentario si estimas que China es una potencia con pies de barro dado que tiene una gran población que alimentar y proporcionar un sistema laboral estable posee un sistema centralizado al tener un solo partido político y no cuenta con la participación de sus diferentes estamentos profesionales además está cortando la democracia en Hong Kong así como también se ha empeñado en desarrollar una carrera momentista y que por lo tanto podría correr la misma suerte la Unión Soviética y lo que terminó en sus propias contradicciones originando su desplome y por lo tanto la aparición de nuevos estados naciones qué opinas al respecto y otra para ver si lo comento dice Rosa Calindo según su opinión qué política de desarrollo sugiere le falta a Perú gracias a ver gracias a los colegas que hicieron las preguntas sobre la primera aproximación bueno uno de los elementos que no lo presenté ahora porque no era el tema en particular pero yo tengo una clase sobre el sistema político chino y también una sobre la política y cuando comienzo esas clases lo primero que abordo es los principios nucleares por decirlo de alguna forma los principios de base de la política doméstica a la política exterior china que funcionan con dos caras de la misma moneda y más allá de cualquier otro principio que se pueda ver explícito dentro de una política exterior de las páginas oficiales la base a nivel de inferencia inductiva sobre todo es que China lo primero que busca es mantener la soberanía sobrevivir como régimen y eso lo combina con esta lógica de legitimidad y esas dos variables se interactúan primero pensando en el público doméstico es decir que más allá de que China quiera exportar un modelo de desarrollo más allá de que quiera interactuar a través de lineamientos o estándares internacionales lo primero que hay que pensar es que China está pensando en su propio pueblo en su propia seguridad en su propia soberanía en su propia legitimidad entonces cuando inclusive hablan en la política exterior cuando autoridades del gobierno salen a establecer declaraciones están pensando principalmente en su primer auditor es su propia sociedad entonces eso acondiciona todo el resto de los procesos que uno quiera analizar desde mi perspectiva y creo que es un elemento crítico para poder entender el comportamiento de China y eso tiene que ver con una lógica que la vienen acarreando desde décadas y décadas de ciclos y ciclos puesto que hay un grado de continuidad también en términos culturales que considera que China deriva de una civilización y eso hace que para ellos su forma su como visión parta de esa perspectiva y que luego pues la vayan estableciendo narrativas con el exterior luego y que en ese sentido obviamente yo insisto que China tiene desafíos a nivel doméstico que para ellos son los principales y eso involucra también tensiones con estas zonas administrativas que tiene que tiene China y obviamente eso va a estar vigente y que eso va a generar tensiones luego también el tema de las clases medias como les mencionaba y luego a través de su política exterior con conflictos limítrofes luego con competencia competencia no necesariamente hegemónica pero al menos dentro de un ejercicio multipolar hay una competencia mucho más estratégica y eso va a reducir los espacios de cooperación y va a reconfigurar algunos espacios de competencia también entonces claramente en ese sentido China tiene varios desafíos luego con respecto a las políticas de desarrollos bueno yo la verdad que no no soy quien como para poder sugerir a Perú la verdad que una política bueno quisiera verlo con el caso de Chile en particular muy a nivel de opinión no quiero que esto lo consideren más allá que una opinión pienso que siempre es factible considerar que nuestros países tienen recursos naturales que son estratégicos para varias variables del sistema internacional y que hasta el momento nosotros lo hemos planteado desde una perspectiva solamente con una dirección con una dimensión y que eso al final comparándolo con el comportamiento de otros países que se han desarrollado que se están desarrollando ahí podemos ver matices ya sea explícito o no explícito ojo que siempre está en lo que lo que está en lo oficial luego en lo que uno puede inferir a través de sus comportamientos en el sentido de que hay países que efectivamente tienen recursos que son estratégicos y podríamos decirlo que lo miran desde una perspectiva mucho más multidimensional y eso hace que puedan establecer márgenes o marcos de cooperaciones más complejos entonces me da la impresión que nosotros deberíamos plantear en el largo plazo de no solamente pensar que necesitamos que alguien o nosotros mismos extraiga los recursos naturales sino que hay que eventualmente gradualmente muy paso a paso dar algún grado de valor agregado y configurar ese valor agregado dentro de una configuración internacional insisto en el punto de que existen problemas por ejemplo del cambio climático que afectan directamente recursos por ejemplo como el hídrico que es sustantivo para procesos productivos esenciales para por ejemplo producir alimentos y minerales y en estos momentos nosotros somos los que asumimos esos costos y no necesariamente los precios internacionales y eso es porque no tenemos capacidad de negociación somos países pequeños dentro de un ejercicio multilateral tampoco es que hay marcos tan complejos donde se generan espacios y obviamente dentro de otra dinámica tampoco y tampoco digo que hay que crear carteles como lo hicieron en algunos momentos los productores del petróleo simplemente hay que pensar en generar alianzas generar intercambios más complejos establecer agendas más de largo plazo y ahí por ejemplo la política de John Venture creo que puede ser una alternativa o sea por ejemplo si alguien quiere utilizar traer el litio para producir baterías ¿por qué no producir al menos un componente de esas baterías en nuestro territorio? y que eso genere un encabezamiento productivo que se articule con las universidades con el sector privado y también obviamente con algún grado de financiación estatal para fortalecer la infraestructura y la conectividad para que sea algo similar a lo que le tocó desarrollar las potencias occidentales en su momento luego en Asia y que nosotros lamentablemente quedamos atrapados a mitad del camino ese elemento me gustaría que en Chile al menos generaran mayor discusión y que se miraran con alturas de mira y que efectivamente se escutieran con planes con proyectos más de largo plazo y bueno hay casos que al menos todavía dentro de la casuística yo insisto que esto no se ha sistematizado suficiente que han habido situaciones donde al menos de narrativas se ha planteado lógicas de John Benchor por ejemplo en el caso del litio en Chile en el caso del cobre en su momento donde las potencias occidentales sobre todo y bueno ahora realmente también las asiáticas han estado interesadas en colaborar no solamente en el ejercicio de extracción de los recursos naturales sino que en establecer un margen un poco más complejo donde eventualmente podría Chile participar dentro de un encadenamiento y eso involucraría como insisto infraestructura conectividad desarrollo dentro del sistema educacional puertos multimodales etcétera hasta el momento sigue siendo parte de un anhelo pero luego da la impresión de que que el mundo se está reconfigurando la globalización se está reconfigurando y podría abrir un espacio por lo menos para desde los países desde el sur de estos países pequeños como Chile Perú eventualmente de intentarlo al menos te comento Andrés que también te está viendo mucha gente en el Facebook y ahí también tenemos varias preguntas así que a ver rápidamente viendo el tiempo dice por ejemplo ¿cómo prioriza su inversión pública o su inversión en una historia china? o también otra pregunta dice ¿cómo ha manejado China el tema de la corrupción? ¿por qué en países como el Perú hace bastante daño económico y social? y bueno para terminar ¿qué es que el pragmatismo es bueno para las reformas en China? es un proceso gradual pero parece no hay objetivo final ¿qué grado quiere alcanzar el gobierno china en las reformas? anoté bien uno priorización otro corrupción y el tercero no me quedo claro el tercer pragmatismo dice ¿cree que el pragmatismo es bueno para las reformas de China? es un proceso gradual pero parece no hay un objetivo final ¿qué grado quiere alcanzar el gobierno chino en las reformas? gracias son las tres preguntas muy interesantes con respecto al fenómeno de la corrupción bueno yo creo que efectivamente es difícil hacer un paralelo puesto que la selección de los casos no impediría compararlas tendríamos que claro que comparar bajo el criterio casos muy diferentes o casos extremos puesto que nosotros tenemos un régimen de gobernanza de multipartidos un régimen una república democrática y China tiene un sistema autocrático y eso en parte configura los procesos de control de esta variable por ejemplo de la corrupción considerando también un poco complementando ya más allá de un ejercicio comparado sino que simplemente basándome en el caso de China ahí también tomó el punto del profesor Carlos que mencionaba esta lógica de los exámenes imperiales de esta lógica de la competencia interna por acceder a los puestos entonces efectivamente hay una mayor probabilidad de decir eres un hijo de algún soldado que fue con Mao o con algún a pelear en la guerra civil o en la guerra de Corea de tener algún grado de aproximación más cercana al poder estamos hablando de un sistema estatal que participan más de 100 millones de personas entonces de hecho los miembros son casi 100 millones de personas entonces eventualmente uno podría hacer un cruce y decir que fueron a pelear 100 millones de personas a la guerra civil y por ende todos son hijos de algún oficial del ejército popular entonces dentro de esa configuración efectivamente hay un grado de meritocracia de preparación de trayectoria que hace que los funcionarios tengan una misión de largo plazo y que eso se conecta luego con las funciones que van teniendo a lo largo del territorio los funcionarios para poder llegar a Beijing primero tienen que recorrer al menos dos o tres provincias y competir como les mencioné anteriormente y esas provincias tienen como criterios hacer rotación no mantienen a un liderazgo por más que sea muy eficiente en el largo plazo en una misma región por dos razones una por el ejercicio de rotación permite que los liderazgos positivos vayan transmitiéndose conocimiento en otras comunes en otras provincias y otras para que no se generen poderes desde las bases regionales puesto que China recordar como les mencioné anteriormente supervivencia y legitimidad los pilares fundamentales de China el partido lo que más quiere evitar es que se genere un nuevo espacio pseudo-feudal o semi-feudal y que venga desde bases regionales es decir como por ejemplo mencionaba el caso de Choenla o de algún liderazgo que pueda haber captado bases en alguna región eso podría eventualmente amenazar el poder central y que por ende obviamente eso sería más complejo de manejar considerando que China es un país muy grande literalmente entonces la idea de ir en contra las contras de la corrupción en ese sentido es rotación promoción competitividad y que no generen que los funcionarios sean desde la posición desde la tecnocracia y no desde las bases es decir que no establecer liderazgos con los grupos de inversión con los grupos de intereses y también con la ciudadanía eso es una particularidad por eso yo creo que es muy difícil combinarlo o sea compararlo con nuestra región luego con el tema de la priorización la idea de generar prioridades bueno en el caso de China efectivamente ellos funcionan con planes quinquenales con planes de largo plazo de hecho ahora tienen bueno que ahora lo han ido bajando un poco dentro de la narrativa oficial pero hasta hace muy poco estaba el plan Madden in China en 2025 que vendría siendo algo muy guardando las proporciones siempre que guardar las proporciones al hecho de comparar pero vendría siendo algo como un ejercicio similar a lo que hizo Alemania con Alemania 4.0 con su búsqueda de liderar la cuarta revolución industrial y detrás de eso uno interpreta que ahí están las prioridades la idea de generar productos con mayor valor agregado sofisticados competir en todas estas tecnologías el internet de las cosas desprenderse de todas las industrias que no van a generar valor agregado y que pueden generar inflación salarial y luego también obviamente mantener el control en industrias estratégicas sobre todo en términos energéticos en términos de recursos naturales y luego otro elemento que se observa que hay prioridad en la sociedad de consumo de mantener este equilibrio entre por ejemplo lógica occidental y lógica oriental o de China dieta occidental dieta china etcétera etcétera que no es uniforme en la literatura tampoco lo deja tan claro de una manera operacionalizada cuando hablamos de pragmatismo en el caso de China uno lo puede ver de una manera multidimensional también de una manera un poco más direccionada pragmatismo por ejemplo en la variable ideológica uno puede ver que efectivamente China tiende a establecer lógica o dinámicas de redes es decir que en vez de tener socios estratégicos con una bajada ideológica tiene con bajada ideológica pero además suma otro tipo de socios con una bajada comercial o una bajada más geoestratégica entonces eso podría venir haciendo una explicación pragmática pero luego después en términos pragmatismo económico o pragmatismo económico moderado efectivamente China más que tener una lógica clásica de aproximarse a la economía ortodoxa en el sentido más práctico ellos prefieren dimensionar que la economía es un instrumento que es un instrumento que funciona con planificación pero con el mismo tiempo algún grado de ajuste y por ende funciona bastante para la lógica china bastante bien esa lógica de incorporar algunas políticas que puedan estar de una lógica más soviética comunista o socialista como ustedes lo quieran ver y con una bajada más capitalista liberal y que en ese sentido no hay ninguna complejidad para ellos luego pragmatismo ya en el sistema internacional hay bueno hay también uno puede ver que China está un poco atrapado en la mitad del camino uno puede ver que efectivamente hay un grado de revisionismo internacional ha ido creando algunas instituciones internacionales pero en otras se sigue adaptando se sigue al menos funcionando con una dinámica de reformador moderado y planteando desde esas instituciones también cooperar sin más lejos todavía sigue al menos este último año planteando que va a respaldar la revisión mundial de comercio la organización mundial de salud pero al mismo tiempo sigue estableciendo sus redes a través de la de la de la ruta a la seda y también dentro de un ejercicio multilateral planteando organismo o sea planteando tratados cierto como el que se firmaron hace hace un par de semanas atrás ok Andrés bueno tienes varias preguntas pero bueno conciendo el tiempo a ver ingresaremos a la penúltima ronda de preguntas que tienen que ver justamente con el tema del coronavirus dice bueno dice no sé si leo bien de Irma Guaman dice actualmente que descubrimiento han encontrado y que tecnologías han creado en esta pandemia que nos perjudica a todos a ver también dice ahí otra de qué manera se reforma el modelo de desarrollo chino en las empresas públicas en la situación de emergencia sanitaria y otra más que también tiene que ver con eso dice cómo los desafíos del modelo de desarrollo chino pueden ser acelerados o agudizados por la crisis global derivada de la pandemia del COVID diciembre claro voy a pensar una respuesta que pueda articular las tres preguntas bueno la verdad que yo siempre lo digo disculpa pero me cuesta aún más encarar preguntas que son de un aproximación muy presente son muy líquidas por decirlo en Chile decimos muy líquidas al ejercicio que todavía son cosas que están en proceso que están articulándose en el día a día y que hay un dinamismo complejo lo primero que hay que considerar que China funciona con planes de largo plazo y lo articula con ajustes eso no hay que olvidar es un intervalo de aprendizaje entonces más allá de alguna coyuntura tienen un pilar donde se van a firmar como dice el dicho cuando hay una tormenta hay que hay un buen día para arreglar el barco entonces cuando hay tormenta en el contexto internacional se enfocan en el mercado doméstico y luego cuando la tormenta pasa vuelven a a articular dentro del mercado internacional tratan de tener ahí un buen equilibrio el proyecto de largo plazo les permite al menos tener una hoja de ruta más allá de las transformaciones luego yo imagino que todo el mundo la pandemia va a tener algún tipo de impacto en primer lugar porque obviamente detuvo o tienen la economía y el sistema en general detenido cierto o parcialmente detenido pero por otro lado China tiene un alto grado de interdependencia compleja con las otras potencias a nivel internacional pero también con una serie de actores entonces eso sería imposible o sería ingenuo pensar que no va a afectar luego hasta qué punto puede afectar va a depender de la capacidad de superación la capacidad de resiliencia de su economía la capacidad de endeudamiento que tenga China y hasta el momento se observa que están aplicando todo ese tipo de política o sea dentro de su anuncio buscan ser más expansivos en estos ámbitos o sea en el sentido de financiar políticas de recuperación reorganizarse esta industria al menos en el corto plazo y obviamente también ir poniendo a prueba algunas cadenas de suministro entonces claramente yo creo que va a haber ahí unas interacciones lo importante es que uno esperaría que dado que China es una potencia irrelevante para nuestra región que tengan una capacidad de resiliencia para que no nos afecte en demasía y obviamente también esperamos que eso pase con las otras potencias que tienen interacciones complejas con nuestra región como Estados Unidos y la Unión Europea o sea eso es lo que uno espera dentro de un ejercicio muy muy de de una manera pasiva ¿cierto? luego nosotros vamos a tener que también obviamente reorganizar algunos elementos con respecto a todos estos fenómenos que estamos viviendo pero como insisto estamos en el día a día las cosas están fluyendo y es difícil tener tanta precisión o generar tantos escenarios con variables direccionadas de manera tan específica gracias bien ingresaríamos a la última ronda a ver tres preguntas dice ¿cómo consideras el rol de la educación superior para tomar ventaja de los proyectos quinquenales chinos? después también dice es posible que se haya formado una especie de aspiración a China considerándose el directorio de países latinoamericanos y comparando poblaciones que aspiran al buen desarrollo atropellarlos con esta masa de gente imposible en mi parecer que posee China siendo entonces una inspiración mundial hablamos de una realidad interplanetaria fantasiosa fue el momento de asustarse del desarrollo y bueno la última sería China es un país expansionista como los imperialistas o tiene otro método gracias profesor Carlos bueno primero me gustaría precisar la información que mencioné en la presentación en torno a los planes de fortalecer la educación superior en China bueno efectivamente tenía precisión con el C9 que vendía siendo el grupo de las nueve universidades que busca China ranquear y posicionar y generar estándares dentro de las universidades de élites por decirlo de alguna forma a nivel internacional esto vendía siendo un modelo muy similar al AB League de Estados Unidos luego está el proyecto 985 que vendría siendo las 985 comerciales que estarían un piso más abajo del C9 pero que también tendrían una aspiración de generar estándares y generar centros de investigación complejos con altos niveles de productividad patentes etc y el último es el proyecto 211 que ya estaría focalizado también a una lógica de bajar a las regiones y a las provincias con respecto a las preguntas me ha impresionado que tienen que ver más con una configuración del rol de China en el contexto internacional de su influencia a nivel más sistémico bueno desde la perspectiva teórica efectivamente si uno quiere testear el comportamiento de China con los paradigmas de la literatura dominante en relaciones exteriores por ejemplo con teorías como el desafío o el challenge el desafío al hegemón a la hegemonía hay Cogen cierto Yerdis Mismoní entregan pistas al respecto efectivamente uno podría ver que hay en algunos sindicadores un nivel de competencia más sistémica entre potencias y que eso probablemente va a derivar en alguna configuración dentro del sistema internacional luego obviamente China es un país que está en vías de desarrollo tiene un alto nivel de subdesarrollo por decirlo de alguna forma al igual que nuestra región y uno entendería que más allá de sus aspiraciones internacionales tiene que resolver sus propios problemas y que en la medida que los puede resolver puede seguir con ese principio básico que les mencioné anteriormente que es la supervivencia probablemente si China se embarca en un proceso de disputa hegemónica probablemente ese anhelo va a haberse tensionado y eso va a involucrar romper ese principio que ha estado en las dinastías si uno lo quiere ver en los imperios chinos de manera continua esta lógica de los ciclos dinásticos de manera vigente y que está dentro de sus colectivos dentro de China lo podría haber amenazado y da la impresión de que que eso no es tan tan factible al menos eso es lo que yo interpreto luego ya entrar si hay que preocuparse de China creo que eso ya entra a un lado muy opinable yo creo que lo importante es informarse disponer de la información hacer análisis con la información establecer inferencias con eso con esa información inductiva obviamente probablemente algo más deductivo ya se requiere entrar en un proceso de financiación un proyecto de investigación de largo plazo y nuestra universidad tampoco digamos que contamos con recursos tan extensivos como va a poder llegar a tener todo tipo de estudios pero lo importante yo invito a no dejar los espacios críticos de reflexión estudios comparados y en base a eso luego pues establecer planes estrategias obviamente hay que hay que poner atención en indicadores por ejemplo los niveles de dependencia económica las teorías al menos nos plantean y bueno también la evidencia que no son saludables y por ende uno tiene que reconfigurar esos espacios las dependencias comerciales también en ese sentido creo que podría ser un elemento complejo para nuestra región luego después de modelos políticos yo tengo mis dudas yo no veo que China tenga esa aspiración de exportarlos y si quisiera exportarlos yo no creo que tenga demasiado eco en nuestra región nosotros la mayoría de nuestros países maya de sus defectos o sus virtudes existe un consenso de que nuestros modelos de gobernanza son a través de la democracia y eso lo promocionamos nuestras políticas exteriores en general hay un consenso donde se promociona la democracia el estado de derecho dentro de esa configuración y no creo que vaya a cambiar entonces tampoco creo que en ese sentido el modelo chino vaya a influir en demasía en nuestra región sí pues sí bueno mira ya llevamos el tiempo más bien han quedado varios temas justamente uno de los últimos que has comentado el tema yo particularmente hubiera gustado conversar contigo sobre el tipo de relaciones China Latinoamérica y todo lo demás o también el tema actual pues la confrontación China Estados Unidos como esto va a influir en el resto del mundo y particularmente Latinoamérica pero bueno será más bien un motivo Andrés para concertar otra reunión creo y te comento que ha sido muy seguida tu presentación bastante gente en el Zoom pero también tiene más de 1700 vistas imagínate en el Facebook entonces de hecho bien más bien antes de despedirme quería solo anunciar justamente estos temas de relación China Latinoamérica van a ser tocados el día 8 de diciembre a las 9 y 30 de la mañana te invito por supuesto Andrés el profesor Mowaki Hamaguchi es uno de los profesores japoneses que más sabe en Japón justamente de sus relaciones China Latinoamérica y Japón Latinoamérica obviamente y el día 18 de diciembre a las 9 de la mañana seguro tú la conoces la profesora Guji de la Universidad de Pekín también va a hablar sobre relaciones China y Latinoamérica presente y futuro están invitados también y por último la conferencia que vamos a tener este viernes el 4 de diciembre el profesor Keichi Yamazaki de la Universidad Nacional llegó a más sobre el modelo de desarrollo económico japonés justamente hemos comentado algo sobre eso también en la mañana bien esta presentación como todas las que hacemos aquí es grabada está lo pueden ustedes ver las veces que quieras en el Facebook del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad recomiendo que visiten ahí para que lo vean otra vez tenemos el Centro de Estudios Asiáticos tiene blog tenemos Facebook tenemos Twitter Instagram tenemos todos estos medios sociales así que nos pueden ver ahí bueno Andrés solo resta agradecerte y te comprometo a ver para si coordinamos una próxima gracias profesor Carlos y también al profesor Samudio y bueno eventualmente también podríamos evaluar una conferencia organizada por nuestra parte al profesor Carlos que nos cuente por ejemplo del Este Asia sería algo súper positivo de Japón en particular así que dejo abierta la invitación y si nos la podemos configurar ya en diciembre porque estamos ya terminando el año sería una buena aproximación en enero en marzo y yo estoy seguro que nuestros estudiantes en Chile estaría muy contento de poder también conocer su experiencia y yo estudio encantado Andrés encantado te comento que justo los dos profesores Noguaki Hamaguchi y especialmente Keisha Masiko son muy amigos míos y yo estuve un año de profesor visitante justamente en la Universidad Nacional de Kujama y ahí hice un enseñé en la maestría justamente estudio comparado Asia y Latinoamérica y en San Marcos también tenemos ese curso de economía asiática encantado Andrés te reitero el agradecimiento y estamos en contacto bueno amigos nos vemos entonces una próxima vez cuídense mucho y visítenos en nuestras redes sociales gracias 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 Juan Diego por el contacto gracias a todos muchas gracias gracias a todos cuídense mucho nos vemos chao 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 chao